¿Es una casualidad que los tres hayan salido deportistas profesionales? Papás, los dos son deportistas y siempre nos llevaron por el camino del deporte, hicimos muchos deportes y creo que eso fue de gran ayuda para nuestro camino. Y después profesionales, cada uno eligió lo que le gusta, a ella bueno, no le gustó el tenis, a nosotros sí, y después seguimos y fuimos mejorando y nada, como los resultados acompañan, te llevas solo por el camino del profesionalismo. Tuvimos mucho que ver en el hecho de que ellos hagan deporte, porque tanto mi mujer como yo, como bien decís vos, fuimos jugadores profesionales. Después, bueno, yo monté una academia desde hace ya muchos años. No es que promovimos que fueran ellos jugadores tan avanzados, pero sí colaboramos mucho como para que ellos vayan desarrollándose y aprendiendo el deporte de distintas formas. ¿Quién es el más extrovertido y el más introvertido de los tres? Extrovertido, Connie, sin dudas. ¿De una, de una? Sí, sí, la más caradura, como que no le importa nada. Introvertido creo que yo, me parece, sí. Yo hablo poco, más callado, me gusta mirar Netflix, ponerme más esas cosas. ¿Qué hijo de creer que sos el más cerebral? Sí, puede ser, puede ser, no lo sé, puede ser, perdón. Bueno, hay coincidencia. Sí, obvio. Es muy claro, es muy claro que yo soy la más extrovertida y que él es el más introvertido. Sí, es el medio, es un mix, un poquito de los dos. ¿Cómo fue el día del nacimiento de Juan Manuel? El que fue un día bastante tenístico. El Toto entrenaba a Martín Basayo en ese 15 de noviembre y tenía que ejecutar un partido en un Challenger contra el Valdean. Entonces me dijo, acompáñame a ver el partido, porque ya habíamos dejado a los chicos. ¿Cómo se embarazada de...? Nada, ya a punto de parir. Entonces en un momento se ponen set iguales y el Toto le hace así a Basayo y le dice, me tengo que ir. Nos subimos al auto, corriendo a la Trinidad, ahí a cinco minutos de los Buenos Aires. Y nada, a los, nada, a las dos horas nació. ¡Sí, mamá! Un sueño y una expectativa que tengas de cara al futuro. Y mi máximo sueño sería, creo que, ganar Roland Garros. Y, bueno, como todo tenista que aspira a ser número uno del mundo, escalar lo mayor que pueda en el ranking. Los principales objetivos ahora son meterme en el top 100 y afianzarme en ese nivel y tratar de, una vez que me meto ahí, seguir bajando. Seguir creciendo en el equipo, seguir mejorando, poder afianzarme ahí en Las Leonas. Y, bueno, si me llega a tocar viajar a Tokio, ojalá sería como lo máximo para mí. Es todo lo que quiero. Mucha alegría, mucho orgullo. Te diría mucha emoción también, porque, bueno, imagínate que como padres los vio nacer y los acompañamos por todos lados, lo cual me parece lindísimo que ellas puedan concretar sus sueños. Porque nosotros también lo hemos tratado de hacer cuando éramos jóvenes. Y, bueno, en este momento disfrutarlos y compartir con ellos este gran momento que es muy lindo.